Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México rechazaron los testimonios de detenidos hechos públicos este viernes, según los cuales los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. Los estudiantes están desaparecidos desde que fueron atacados por policías de la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre. Más tarde fueron entregados a sicarios del grupo narcotraficante Guerreros Unidos. En una rueda de prensa, el fiscal general señaló que, según versiones de detenidos, fueron asesinados e incinerados en un basurero de la vecina población de Cocula. También revelaron que los restos quemados fueron depositados en bolsas negras de basura y lanzados a un río. Pero la investigación sigue abierta. Las autoridades federales continúan en la búsqueda y aprehensión de todos los identificados como participantes de los hechos. 74 personas están detenidas y se están por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más. Pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos. Pese a estas informaciones, los padres no pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Pidieron al gobierno continuar con la búsqueda y permitir la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.